¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el vídeo de hoy vamos a empezar una serie, un top 10, un top 15 de mejores personajes por clase. Y lo que vamos a hacer es ir a Universo Marvel, si encuentras donde está, acá, perfecto. Para centrarnos solamente en una clase particular y como pueden ver empezamos por la clase de detonación. Bueno, este recuerden es mi opinión personal, ustedes son más que bienvenidos en pensar lo contrario o dejarme otras opciones en los comentarios y voy a tratar de justificar mis elecciones de la forma más condensada posible para no estar hablando 50.000 horas de cada personaje. Recuerden que acá estamos viendo una versión básica de los personajes, siempre yo los considero como mejores porque están en el nivel más alto y también con su uniforme más nuevo. No tiene sentido decirles por ejemplo que, no sé, Encantadora es un gran personaje así como está porque así como está no sirve para nada. Lo ideal es llevarla a Tier 3 y comprarle este uniforme para que sea un buen soporte. Lo mismo pasaría por ejemplo con Nico Minoru o con Sister Green. Si ustedes la tienen así o con el uniforme de oro y no entran ni de casualidad. Pero si tiene este uniforme y la tienen en Tier 3 ya es otra cosa. Bueno, hecha estas aclaraciones, vamos a empezar. En el puesto número 10 y con un asterisco, porque todavía no ha llegado su uniforme, voy a ponerle la antorcha humana con el uniforme que tiene ahora actualmente, que es el uniforme clásico, es el uniforme más fuerte que tiene y con el cual hace literal, hace one shots en jefes mundiales definitivos y pasa muy rápido a jefes mundiales leyenda en fase baja, tampoco en fase demasiado alta porque ya no le da. Va a recibir un Tier 4 y va a recibir un nuevo uniforme en unos días. Podría haber esperado para hacer este top, sí podría, pero bueno. Por eso lo pongo en un asterisco con el puesto número 10. Porque pienso que va a ser muy, pero muy bueno si mantiene alguna de las propiedades que tiene actualmente. Pero hasta que no lo pueda probar, no voy a estar seguro, así que lo dejo ahí con un asterisco. Puesto número 9. Es un personaje que es útil en PvP, pero necesita, necesita, sí o sí, tener equipado su artefacto y este uniforme. Se usa mucho más en Batalla de Otro Mundo y en Conquista que en los lugares tradicionales. Como Duelo Dimensional es el modo de PvP maestro. Pero para Batalla de Otro Mundo yo lo estoy usando y me funciona porque tengo su artefacto. La estoy usando en Conquista y funciona muy bien. Así que sigo pensando que Emma Frost tiene potencial para ser considerada entre los mejores. Tampoco muy, muy mejor porque por algo la estoy nombrando en el puesto número 9. Pero yo pienso que es un personaje que funciona todavía en algunos niveles de PvP. Por eso la incluyo. Puesto número 7. Es un personaje que está atado a un paquete de looks y a un uniforme para ser realmente bueno. Y es Strikes. Necesita tener su uniforme para poder activar su pasiva. Esta no es. ¿Cuál es la pasiva? ¿O es el efecto uniforme? ¡Es el efecto uniforme! ¿Dónde está el efecto uniforme acá? No lo veo. Acá está. Es una bonificación de soporte que aplica a todo el equipo eliminar mermos. Esto es súper súper importante, repito, para todo lo que es PvP. Tenemos una opción mucho más barata que es Avispa, por supuesto. Pero yo siento que Strikes tiene un poco más de aguante, un poco más de daño, un poco más de supervivencia que Avispa. Por el hecho de ser un nativo tier 2. Y una vez que compran este deluxe y lo tienen con este uniforme, lo van a ir subiendo naturalmente. Porque tarde o temprano las plumas y los fragmentos Magran, los pistales Magran, llegan a tope. Y entonces ustedes tienen que hacer algo con eso. Entonces lo mejor es gastarlo en un personaje que les va a dar un poquito más de crédito a la hora de usarlo. Pienso que Strikes está por arriba de Avispa en cuanto a lo que es supervivencia, daño y defensas. Y por eso lo incluyo a él y spoiler, no lo incluyo a ella en la lista. Si bien Avispa es más barata y tiene el mismo efecto, es exactamente el mismo. Pero antes Avispa era el único personaje que tenía este efecto. Y ahora ya tenemos hasta 4 personajes incluidos a ella con el mismo efecto. Entonces está bueno mirar en todo el espectro, no solamente en lo que es baratito y bueno. Puesto número 6. Y es un personaje que hizo su review hace poco y la verdad es que quizás no dejé tan en claro lo bueno que era. Acá arriba es la mujer invisible con su uniforme rojo. Nuevamente al igual que Strikes tiene el efecto de elimina mermas. Y también nos hace inmunes a todos los control de masa. Lo cual es mejor aún todavía que Strikes. Y yo no lo había dejado del todo claro. Así que Susan incluso es mejor que Strikes. Pero bueno, también ella está atada a un paquete de looks a otro paquete de looks. Lo cual es importante tenerlo en cuenta. Pero este efecto solo es súper importante para ella. Para ella y para todo nuestro equipo. Y no lo dejé muy claro en la review del uniforme. Y pienso que no dejé en claro lo fuerte que era. Me parecía que no quedó tan claro que era fuerte. Necesita su tier 4, por supuesto. Perdón. Perdón. Decía. Tiene bastante buen daño pero ella necesita estar en tier 4. En tier 3 nivel 80 como que no le alcanza todavía. Necesita un poquito más. Y es por eso que la pongo en el puesto 6 y no más arriba. Tan simple como eso. Tengo menciones especiales por supuesto. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Puesto número 5. Es un clásico. De mis tops. Porque la verdad que el efecto de uniforme es tan fuerte y tan bueno. Que no lo puedo obviar. Y es Iron Man. El primer tier 4 de Hop. En mi opinión sigue estando dentro de la lista de mejores. Porque con el efecto de uniforme que tiene. Es tremendamente fuerte para jefes. Incluso si no lo tienen en tier 4. El tier 3 sigue siendo fuerte. Porque ese efecto aumenta el 200% del daño que aplicamos a cualquier personaje que tenga menos del 30% de vida. Y eso es fuertísimo. Es espectacular. Nos puede llegar a salvar una partida que estamos dando por perdida. En un jefe que nos quedan pocos segundos. Se activa ese efecto y la terminamos. Y aparte es fácil de jugar. Puede ir con un CTP de ira. Pero no hace falta. Pueden poner un CTP de energía. O incluso pueden ir con un obelisco de aumento de daño. Y les va a servir un montón. Y es por eso que lo incluyo todavía en mi lista de mejores personajes. Es muy funcional para todo lo que es jefes mundiales. Lo mismo aplica para el puesto número 4. Es su modo de juego enfrentarse a jefes mundiales. Lo único que tiene de tramposo o de el secreto es saber acumular. Sharon es un personaje que acumula el daño que recibe. Entonces sí o sí tenemos que usar la habilidad 3. Que es la que nos da la inmunidad. Cuando está subida al máximo por supuesto. Nos da 100% de inmunidad. Eso hace que no recibamos el daño. Que podamos acumularlo. Acumularlo. Y después reventamos al jefe con la habilidad 5 y 4. Y si tenemos el tier 3 pasamos al tier 3. Pero las barras de vida bajan como si fuera manteca derritiéndose. Es una cosa de loco. Es uno de los mejores personajes contra jefes de todo el juego. Por no decir la mejor. Contra jefes. El problema que tiene es que con las restricciones de los jefes leyenda. Quizás no la pueden llevar muy arriba. Pero tiene muchos niveles disponibles en lo que pueden usar con varios jefes distintos. Antes de pasar a los primeros 3 puestos. Voy a mencionar a algunos personajes que tienen uniformes de temporada. Y serían en el puesto número 3 de las menciones honoríficas. Menciones honoríficas ok. No el puesto 3 del ranking. O no pongamos puestos en menciones honoríficas. Así no hacemos lío. Mención honorífica de gran personaje de clase detonación. Misterio. Con este uniforme es uno de los mejores soportes del juego. Su efecto de uniforme aplica a todos los villanos. Mejora de ataques básicos en 30%. Y aumento de daño aplicado a jefes en 40%. Este efecto es extremadamente fuerte. Extremadamente útil para todos nuestros villanos. Sobre todo para lo que es ABX y jefes mundiales. Luego tenemos otro personaje con un traje de verano. Que van a estar disponibles dentro de muy poquito. Y es... ¿Dónde está? Estoy ciego. Ah, estoy ciego. En serio. Tormenta. Es el segundo tier 4 de clase detonación. Sigue siendo fuerte. No es mi personaje favorito. Pero como es un uniforme de verano. Y va a estar disponible dentro de poco. Lo tengo que mencionar. Voy a hacer un ranking de mejores uniformes de verano cuando lleguen. Pero mientras tanto les digo que es una gran opción. Si la tienen en tier 4. Si la tienen en nivel 80. Tier 3. No es una buena opción. Que quede claro. Y por supuesto el mejor personaje. En estas menciones sonoríficas. Es... No creo que es una sorpresa para nadie. Magneto con su uniforme navideño. Es el rey absoluto de todo lo que es batalla de alianza extrema. Y batalla de alianza leyenda. Sin duda son de los mejores personajes de esos modos. Y ahora si. Vamos a volver a los últimos 3 puestos de los mejores personajes de la clase detonación. En el puesto número 3. Voy a decir que Madeline Prior se lleva el podio. Porque si bien es un personaje con un paquete de luxe más caro aún que el resto. Si conseguimos su artefacto y la subimos a tier 4. Con su artefacto y inmortalidad es extremadamente fuerte en todo lo que es pvp. Es muy 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 fuerte. La verdad que mata personajes con mucha facilidad. Necesita hacer tier 4. Necesita su artefacto para poder aguantar. Pero cuando logra aguantar y hacer sus ataques. Que es hace one shot de cualquier enemigo que tenga enfrente. Es muy pero muy muy buena. Se las recomiendo muchísimo si pueden juntar los cristales. Puesto número 2. Está su hijo. Cable. Con su uniforme de corazón de oscuridad. Es el mejor personaje que pueden utilizar para batalla de alianza extrema. Los días de detonación varón. Sin lugar a dudas lo mismo para batalla de alianza leyenda. Es el que mejor puntaje es ACET. Es fácil de jugar. Necesita un CTP de ira o energía. Para poder alcanzar esos puntajes altos. No se van a arrepentir de invertir en cable. Y por supuesto el puesto número 1. Ya que está magneto de lado. Es el señor Adam Warlock. Con su uniforme de guardianes de la galaxia. Es uno de los mejores personajes de pvp. De todo el juego. Si tienen su artefacto o no. No les cambia mucho. Si lo tienen mejor. Porque le va a activar una curación pasiva constante. Pero la verdad es que cuando logra activar su habilidad número 2. Es una muerte instantánea para quien tenga enfrente. Es un poco sensible a reflejos. Pero igualmente muerte instantánea para quien tenga enfrente. Y después ya tenemos una cosa menos de que preocuparnos. Lo combinamos con la habilidad 5. Que es un iframe permanente. Adam Warlock les puede ganar a todo un equipo entero que tenga enfrente. Dependiendo de que equipo. Por supuesto. Siempre que está una Madeline. Ya le va a costar un poco más por la inmortalidad. Pero bueno. Va a hacer la mayoría del trabajo con su habilidad número 2. Y ese es mi top. Quizás debería subir Antorcha un poco más en unos días. Pero bueno. Por ahora que estamos empezando la serie el día sábado. Faltan 4 días todavía para la actualización. Y no quería esperar mucho más. Quiero empezar por los detonaciones. Y después me distancio de la futura review. Mañana van a tocar los de combate. Seguiendo con los de velocidad. Y último los de Universal. Espero que les guste este tipo de videos. Si es así. Dejen un like. Compartan. Si ya vamos a más gente. Suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo. Y nos vemos la próxima. Soy Keith Bourbon. Y me despido. Hasta luego.